El ingeniero Edgar, él es ingeniero electromecánico egresado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en sistema de distribución de energía eléctrica de la Universidad Industrial de San Bernardes y magíster en sistemas de distribución de energía eléctrica de la Universidad Industrial de San Bernardes. Docente del Programa de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde el año 2010. Actualmente se desempeña como director del Programa de Ingeniería Electromecánica. Docente de la especialización en planificación y regulación energética, asignatura efectiva de recursos energéticos y tributos. Docente de la maestría en energías renovables de la UPTC, asignatura seminario de investigación 2, posgrados adscritos de la Facultad Seccional de Utama. El ingeniero Edgar Efén se ha desempeñado como consultor e interventor para diferentes empresas del sector eléctrico. Sus áreas de interés de investigación incluyen análisis de fallas en sistemas eléctricos, sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos, coordinación de protecciones, recursos energéticos distribuidos, configuración de sistemas de distribución de energía eléctrica y confiabilidad de sistemas eléctricos. Elisa, muy buenas tardes. Jenny, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos los asistentes a este importante evento. Muchas gracias. Y un gusto saludarlos desde aquí de Colombia. Un gusto es en todos nosotros. Ingeniero, le cedo la palabra, por favor, para que inicie con su exposición. Ok. Voy entonces a compartir mi pantalla. Por favor, me confirmen si están viendo. Sí, sí se está viendo su pantalla. Ok. Bueno, ya voy a comenzar aquí el modo de presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se lo escucha claro. Ok. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente para todos los asistentes. Como lo decía Elisa, mi nombre es Edgar Efrentio de Elisa Rincón. Soy ingeniero electromecánico de la UPTC de Vitama. Y voy a darles una charla acerca de cómo ha sido nuestra experiencia en el ejercicio de la enseñanza del curso de redes eléctricas a través del uso de la herramienta DLT-CAD. Y, pues básicamente, esas experiencias que hemos vivido alrededor de nuestra Escuela de Ingeniería Electromecánica en estos últimos semestres. Quiero comenzar diciendo que hace un año firmamos el convenio con ABS ingenieros. Llevamos alrededor de tres semestres impartiendo el curso con esta herramienta de DLT-CAD como complemento a esas actividades que venimos desarrollando semestre a semestre. Entonces, básicamente, quiero socializar algunas de esas experiencias interesantes que hemos desarrollado. Y cómo es que nosotros integramos esa herramienta de cálculo a cada una de estas actividades que desarrollamos. En ese caso, una salida a campo específicamente. Bueno, antes de eso, quiero contarles quiénes somos nosotros. Somos una Escuela de Ingeniería Electromecánica de una facultad que está adscrita a la UPTC, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En la Universidad Pedagógica, pertenecemos a la Facultad Seccional de Itama. Somos el único programa de ingeniería en la facultad. Nos acompañamos de unas escuelas de administración, unas escuelas de diseño industrial, de licenciatura, básicamente. Nosotros poseemos un registro calificado que nos fue otorgado por siete años. Es nuestro último registro calificado. Nosotros comenzamos operaciones en el año de 1980 en la formación de ingenieros electromecánicos con una primera promoción por allá en el año de 1985. Luego, para el año 2020, entonces, obtuvimos una acreditación de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Por cuatro años estamos en ese proceso de renovación de nuestra acreditación nacional. Y el año pasado, pues, logramos un gran galardón que fue la acreditación internacional de nuestro programa de manera que nos lo otorga el ENAE, una institución, pues, acreditadora internacional. Esa acreditación, pues, la tenemos por cuatro años. Entonces, básicamente, me quiero centrar un poquitico en mostrar cómo integramos nosotros las disciplinas de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y un poco la parte de automatización industrial. Y el enfoque que nosotros le damos a nuestros chicos al final en ese curso de redes eléctricas, que es el de interés que tenemos, pues, para hoy acá. En ese curso, pues, nosotros abordamos los temas, básicamente, regulatorios del sector eléctrico colombiano. Cómo opera el sistema, cómo se constituye el sistema, ese sistema, cómo está regido, cómo está regulado a nivel del Estado, a nivel del país. Pues, primero, a través del Ministerio de Minas y Energía y luego, pues, a través de las dos grandes entidades, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que se encarga, pues, de regular la parte energética del país. Y la Unidad de Planeamiento Minero Energético, que se encarga, pues, de la planificación de todo el sistema de transmisión nacional. Ese es el primer componente que nosotros, pues, le damos al curso. Y ya el segundo componente, pues, básicamente, la aplicación de esos criterios técnicos que impartimos en el curso para el diseño de líneas, pues, de distribución y de transmisión. Entonces, enfocamos un poquitico más en la parte de distribución, más que en la parte, pues, de transmisión. Al final del curso, pues, el estudiante debe estar en unas capacidades que le van a permitir a él diseñar redes de distribución de energía eléctrica, a través de la especificación de diferentes parámetros eléctricos, mecánicos, también poder identificar las cantidades de materiales, la mano de obra, los presupuestos, con el fin, no solamente de ejercer, digamos, como diseñador, sino también como constructor y como interventor de estos proyectos a nivel, pues, no solamente de distribución, sino a nivel, pues, de transmisión. Dentro de eso, pues, la actividad final que debe realizar el estudiante terminado, pues, el curso, en más o menos la semana 15. Nosotros subdividimos el semestre, pues, en 16 semanas, en dos cohortes. Y, para la semana 15, el estudiante, pues, debe hacer entrega de un diseño electromecánico, donde, pues, básicamente haya hecho unas actividades durante todo el semestre, recogiendo, pues, información a través, pues, como lo he mencionado, que ahorita les voy a mencionar cómo hacemos nosotros la salida a campo. Y, para un sistema de distribución a nivel de media y baja tensión. El objetivo, entonces, es mejorar la calidad del servicio y garantizar una distribución de energía eléctrica eficiente y confiable para los usuarios finales. Como objetivos específicos, pues, entonces, tenemos que el estudiante debe estar en capacidad en ese diseño de identificar las unidades constructivas de los sistemas de distribución de energía eléctrica. En campo, pues, lo debe hacer. Adicionalmente, pues, el estudiante, nosotros, pues, le evaluamos la presentación de una memoria de cálculos. De acuerdo, pues, a los requerimientos del operador de red, específicamente, también centrado en lo que son los requerimientos dados por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que rige para Colombia, el RETIE. Y, luego, pues, también el estudiante debe estar en capacidad de realizar un inventario de materiales, mano de obra, para esas redes que él va a intervenir. ¿Cuál es, entonces, el alcance que tenemos para esta actividad? El estudiante debe estar en capacidad, entonces, de diseñar y, para eso, pues, debe, entonces, mostrar esos conocimientos que ha adquirido a través de la realización de ese diseño electromecánico de redes y lo subdividimos en dos actividades grandes, que es como la parte del diseño mecánico y la parte del diseño eléctrico. En lo que nos compete a lo que es el diseño mecánico, básicamente, lo que hacemos es la determinación de los vanos, las flechas, las aetas, los puntos más bajos de los cables y otras tantas. Adicionalmente, pues, el estudiante es responsable de, pues, hacer los cálculos de los árboles de carga sobre cada una de las estructuras, hacer la distribución de las estructuras, mostrarlas en unas planimetrías al final como una actividad, digamos, entregable y evidenciable. Esa actividad, pues, también tendrá que incluir las carteras topográficas, los perfiles, el plantillado, pues, de la red, la aplicación de las ecuaciones de cambio de estado y otras tantas actividades, digamos, a nivel de cálculos mecánicos. Ya a nivel de cálculo eléctrico, el estudiante, pues, hace otras actividades como son, pues, los cálculos de las caídas de tensión, flujos de carga radial, las pérdidas de potencia de energía, las ha identificado, pues, para cada zona que le ha sido asignada, para cada unidad, para cada transformador. Ya les voy a explicar en detalle cómo lo hacemos nosotros. Luego, pues, viene el diseño del apantallamiento eléctrico de la línea. Hacemos la coordinación y la selección, pues, del aislamiento, la selección de los fusiles que van a proteger, pues, ese transformador. Adicionalmente, pues, tendrá que hacer la evaluación del riesgo para determinar si efectivamente se requiere o no la implementación del sistema integral de protección contra rayos, un sistema externo de protección contra rayos. Te dando un poquitico en detalle de lo que es la salida a campo, nosotros, básicamente, lo que hacemos en el curso es, sobre la cuarta o quinta semana de transcurrido el curso, vamos a hacer una visita a campo. En esa visita a campo, el docente, pues, asigna una zona a un grupo de estudiantes, generalmente cuatro estudiantes, donde se hace la visita y en esas actividades, pues, hacemos la georreferenciación de las estructuras que pertenecen a las redes de media y de baja tensión. Adicionalmente, pues, hacemos el inventario de esas estructuras, un inventario por estructura, tanto para las estructuras de media como de baja tensión. Y, pues, hacemos el registro fotográfico, el registro, pues, de los usuarios finales que están conectados, generalmente, pues, por baja tensión. Aunque, pues, encontramos casos en los que algunas zonas son industriales o en algunos casos de minería, pues, encontramos incluso usuarios que se conectan por media tensión. Entonces, hacemos como esa identificación y ese censo de esos usuarios que aparecen ahí. En ese sentido, pues, el docente de la asignatura lo que hace es dividir una zona específica. Muchas veces, pues, el estudiante llega a esa zona, él ya conoce, entonces, cuál es la zona que le vamos nosotros, pues, a asignar. Previamente, le delimitamos un polígono. Ese polígono, pues, puede tener unos 25 kilómetros, 5 por 5, unos 25 kilómetros cuadrados, generalmente. O, de pronto, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Depende, pues, del tipo de zona, pues, que estemos tomando, como lo mostramos acá, lo ejemplificamos acá. Le asignamos, entonces, la zona al grupo de estudiantes. Los estudiantes, pues, los llevamos a campo. Ellos van, hacen todo el levantamiento, digamos, topográfico. La georreferenciación, pues, de las estructuras. Y subdividimos, entonces, como lo decíamos, el grupo en diferentes grupos. Por favor, me confirman ahí si ven la presentación. Estoy mostrando, digamos, otra pantalla ahí con Google Earth para mostrar más o menos cómo es que mostramos ahí. ¿Sí? Por favor, me confirman. Se ve la pantalla de salida a campo. Ok, no está la de... Ah, ok. La de Google Earth no está. No, no. Estoy presentando solo una pantalla. Vale. Pero, básicamente, quería mostrarles, digamos, una zona un poco más grande, donde, pues, acá este es para un grupo. Luego, entonces, ahí al año estarán los diferentes, pues, grupos que nosotros asignamos. Generalmente, tenemos grupos de alrededor de 20, 22 estudiantes por cada curso. Luego, entonces, ¿qué herramientas llevamos? Nosotros, pues, llevamos GPS y llevamos, pues, cámaras fotográficas. El estudiante, pues, es responsable, entonces, por esos equipos. La universidad tiene, pues, un módulo de topografía que muchas veces, pues, le presta estos equipos a los estudiantes, pues, para que hagan esa actividad de campo. Aquí, pues, hay un beneficio también adicional, que es cómo descargar los datos de la GPS, que es un conocimiento, digamos, que se adquiere adicional a esto. Es como el estudiante descarga los datos, luego los procesa para un software como DLTCAD y, pues, para un software como AutoCAD. Y, entonces, nosotros, pues, previamente hemos contado con una información, esta información, pues, es del operador de red. Es una información que es extraída del SPAR Distribution, donde, pues, acá ya conocemos nosotros más o menos la zona, la cantidad de subestaciones, pues, que va a tener en cada zona asignada. Y, pues, nosotros esperamos, digamos, el levantamiento, pues, de esa información, la consecución de esa información en cada una de estas zonas que, pues, les han sido asignadas. Esta información, pues, básicamente es compartida por cuenta, pues, del operador de red. Y, nosotros, pues, previo a la visita que hacemos a campo, informamos a las autoridades locales, al alcalde municipal, a la policía del municipio, pues, que va a estar un grupo de estudiantes haciendo un recorrido, pues, netamente académico. Sin embargo, en muchos casos, las mismas alcaldías nos han dicho, bueno, después del resultado, después del rediseño que han hecho, por favor, háganos saber esa información. Queremos conocerla. En muchos casos, pues, se las hemos dado a conocer precisamente a esas alcaldías, entregándoles con más información de primera mano. Como entregables, el estudiante, pues, es responsable o el grupo de estudiantes es responsable por la entrega de una memoria de cálculo que cumple con todo lo que tiene que ver con el cálculo electromecánico de las redes, de acuerdo a el artículo 10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde, pues, tenemos una rúbrica de evaluación. Al principio, entonces, nosotros evaluamos cómo presenta el diseño, es decir, el formato propiamente dicho, y luego ya centramos a evaluar cada uno de los ítems especificados en el artículo 10 del RETIC, como es el diseño de los transformadores, el cálculo del aislamiento, en fin, cada una de esas actividades, digamos, que se piden específicamente la evaluación del riesgo y otras tantas. Luego, el estudiante, pues, también presenta unos planos con una plantilla, pues, de redes eléctricas, unos planos de distribución, unas cantidades de materiales y unas especificaciones técnicas tanto para materiales como para equipos. Esa es una actividad que el estudiante, pues, complementa a través de lo que se ha venido, digamos, impartiendo a lo largo del curso. Esto es una actividad que va desarrollando el estudiante más o menos desde la semana 5, aunque previo a esa semana 5 ya lo estamos preparando para esa salida a campo. Le vamos dando la inducción, luego él va a campo, vuelve, hace su ejercicio de diseño, utiliza, pues, herramientas como algunas tablas en Excel que le permite, pues, determinar de manera manual algunos resultados y luego, pues, viene la contrastación a través del DLTCat. ¿Cómo lo hacemos nosotros acá? Pues, básicamente, con el resultado que hemos obtenido, la geoposición de las estructuras, venimos, montamos en el software DLTCat la ubicación de la red tal como está y corremos el estudio. Al final, entonces, miramos de ese estudio qué y cómo está las redes en la actualidad. Entonces, encontramos, pues, muchas deficiencias. Obviamente, pues, a través también del registro en campo y del registro fotográfico, pues, vemos efectivamente que, pues, hay tramos de estructuras, hay tramos de redes, hay tramos de elementos que ya, pues, estarían para cambio. Pero, sin embargo, hacemos el, corremos el estudio para la red de media tensión tal como está. Ahí evidenciamos, de pronto, sí, hay puntos muy bajos respecto de los límites establecidos, si se violan o no las distancias de seguridad. Sí, efectivamente, como se muestra acá, hay algunos tipos de alarmas. Y luego, entonces, una vez que evidenciamos eso, pues, también hacemos un cálculo eléctrico, también para evidenciar cómo está la red en la actualidad, cómo está esa red de distribución en la actualidad. Y luego, entonces, pasamos a un ejercicio de rediseño. En ese ejercicio de rediseño, ¿qué hacemos? El estudiante, entonces, empieza a ubicar estructuras de acuerdo, pues, a la condición que se nos esté presentando, las alarmas que nos hayan presentado. Muchas veces, entonces, en balos muy largos tenemos acercamiento, pues, de cables. Entonces, lo que hacemos es, efectivamente, mejorar esa condición, tratando, pues, de separar, entonces, los cables o, en determinado momento, insertando, si se permite, pues, nuevas estructuras. Ahí, pues, entonces, el ejercicio ya es del rediseño. Inicialmente era hacer el levantamiento de la red y luego ahora el reto es rediseñar de tal manera que se preste el servicio en una mejor condición. Luego, como resultado de ese rediseño, pues, él va a evidenciar en esa memoria de cálculo tanto cómo encontró la red y luego ahora cómo proyectaría esa nueva red mejorando esas condiciones de prestación de servicio que hemos visto en campo que no eran las idóneas. Luego, entonces, presenta en planos, pues, efectivamente, cuál era la conformación de la red antes de la visita a campo. Ahora, cuál es la conformación de la red después que hemos hecho el rediseño y el replanteo. Lógicamente, para cada uno de ellos, pues, va a ser el inventario por estructura y se va a sacar un listado de materiales para esa nueva obra, digamos que para ese nuevo, ese nuevo, ese rediseño que se ha hecho. Y, pues, obviamente, lo acompañamos, esos archivos, los acompañamos, pues, con los dos modelos que hemos desarrollado en DRTCAT, el de antes de la visita y el de luego de la visita. Y acompañamos con un registro fotográfico. Básicamente, esa es como la actividad que desarrollamos. ¿Qué hemos encontrado entonces? Pues, muchísimos beneficios. Entre eso, pues, que hemos mejorado bastante lo que es la enseñanza de las redes eléctricas. La herramienta de LTCAT, pues, nos ha significado un impacto positivo en cómo enseñamos y cómo vemos nosotros el curso de redes eléctricas y cómo ve el estudiante ese curso de redes eléctricas luego de haber utilizado una herramienta que de manera tangible le permite a él determinar y, pues, a través de esas herramientas gráficas que posee, esas ventajas que tiene DLTCAT, pues, efectivamente, le ayudan a identificar oportunidades de mejora, pues, de las redes eléctricas. Adicionalmente, entonces, pues, eso significa que el estudiante, pues, de una manera efectiva ha comprendido los conceptos, ha entendido y ha podido aplicar ese conocimiento que ha venido desarrollando a lo largo, pues, del semestre ya lo vuelve tangible, pues, de esa manera. Luego, también tenemos que se mejora en cuanto a la comprensión de los conceptos. El DLTCAT, pues, nos ha facilitado precisamente esa comprensión de esos conceptos complejos, ¿sí? A través, pues, de esa herramienta, pues, de simulación de diferentes escenarios, las diferentes hipótesis que nosotros, pues, podemos modelar en el mismo software y poder determinar, entonces, efectivamente, si la estructura o si la red peronar es indemne en el evento, entonces, de presentarse una situación, pues, especial. Entonces, el estudiante, pues, apropia, efectivamente, ese conocimiento, lo tiene mucho más claro. Y luego, entonces, la accesibilidad, pues, para los estudiantes, porque, pues, como lo mencionaba en un comienzo, hemos firmado un convenio con ABS Ingenieros, donde, pues, nos han venido suministrando las licencias, 20 licencias flotantes, donde lo que hacemos es, precisamente, permitirle al estudiante instalarle en su propio equipo su licencia para que la tenga durante el semestre. El estudiante, pues, es libre de trabajar en sus horas que posee, pues, para dedicarle a este ejercicio de diseño. Y, pues, esas 20 licencias nos han sido suficientes, aunque generalmente los cursos, pues, cada curso lo dividimos entre 20, 22 estudiantes, estamos hablando de cursos, dos grupos de alrededor de 40, 44 estudiantes, pero son más que suficientes, porque generalmente no hay, no están las 20 personas trabajando al mismo tiempo. Entonces, no se ha sido suficiente. Adicionalmente, pues, este software lo mantenemos instalado, pues, en las salas de conjunto de la universidad, donde también allí los chicos pueden llegar a hacer uso, pues, del software. No solamente aquellos que están viendo propiamente el curso en la actualidad, sino aquellos que también, de pronto, por iniciativa, pues, efectivamente quieren trabajar con esta herramienta de software. Ya han sido, pues, alrededor de tres semestres que hemos venido trabajando. Realmente hemos visto que, de manera efectiva, el estudiante, pues, ya sale con unos conceptos mucho más claros. Es capaz de manejar una herramienta de simulación, además, pues, de lo que se imparte, digamos, como base teórica de los cursos. Entonces, pues, era eso. Me quería compartirles a todos ustedes. De mi parte, pues, no es nada más. Muchas gracias. Es un gusto, nuevamente, como les decía, saludarlos y estar desde acá, de Colombia, compartiendo, pues, estas experiencias. Y esperamos, pues, que efectivamente estos lazos que se han venido dando a través de AVEs Ingenieros, pues, los podamos también seguir estrechando, pues, con algunas otras actividades que tenemos por ahí, pues, en mente como Escuela de Ingeniería Electromecánica. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias, ingeniero. Listo, acá tenemos el certificado del ingeniero Edgar Efendent y Bovice Rincón por su participación en calidad de ponente al tercer encuentro internacional de tesistas por experiencia en tesis de ingeniería eléctrica, enfoque en líneas de transmisión y redes de distribución con dominio en el uso de softwares DTK, DTK y OCamRED con apoyo fundamental. Muchas gracias, Ingeniero Edgar. A ustedes muchas gracias. Una feliz tarde para todos y saludos al ingeniero Walter Sánchez. Yo voy a estar acá conectado siguiendo este importante evento. Muchas gracias. Una feliz tarde.